Esto es Con nuestro director Marco Santiago Aquí está la orquesta Suboexcelentes de Guadalajara A conquistar tu corazón En cada lugar Y en todos los pueblos ¿Por qué mataste mi amor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mataste mi corazón ¿Por qué jugaste con mi amor? ¡Chiquita bandida! Mataste mi ilusión Una cerveza con mis amigos Por tu traición yo quiero brindar Una cerveza con mis amigos Una cerveza más Una cerveza con mis amigos Por tu traición yo quiero brindar Una cerveza con mis amigos Una cerveza con mis amigos ¿Por qué jugaste con ese pobre corazón? Si sabías mucho que te amaba Eres mala Muy mala Esa maldita 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 Por tu traición yo quiero brindar una cerveza con mis amigos Una cerveza más Una cerveza con mis amigos Por tu traición yo quiero brindar una cerveza con mis amigos Una cerveza más Por eso voy a tomar así, voy a te olvidar Tomando este licor así te olvidaré Por eso voy a tomar así, voy a te olvidar Tomando este licor así te olvidaré ¡Ciano! ¡Antonio, Santiago, El Clos, Wilmer y Gunter! ¡Muévanse! ¡Así, así! ¡Muévanse! ¡Así, así! ¡Muévanse! ¡Así, así! ¡La calidad y el estilo de la orquesta! ¡Sú excelente ese guadruco! ¡Mire cómo toca a Marco! ¡Mire cómo toca a Marco Santiago! ¡Elizanti! ¡Milba Santiago, Erika! ¡Kareli! ¡Gózalo, gozalo, gozalo! Mis habilas de ambos Así ¡Toma! ¡Sí, señor!